La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, reveló que este año la tradicional pista de hielo cambiará de locación, del Zócalo el Monumento a la Revolución. En conferencia de prensa, Seinbaum manifestó que la razón del cambio es debido a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Te recomendamos, ¿hay plagia en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe va a pasar del Zócalo el Monumento a la Revolución. Esto evidentemente es porque estamos en un año muy especial. El 1 de diciembre toma posesión el presidente electo. A nosotros nos corresponde el 5 de diciembre. Asimismo, adelantó que la atracción de invierno entrará en operación el mismo 5 de diciembre pero su inauguración se llevará a cabo en días posteriores, cuando ella ya sea jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 1 de diciembre